Estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu sábado muy bien informado. Arrancó la apertura 2023 en el Azteca, América recibió a Juárez y Leo Suárez inauguró el torneo con este golazo. Sin embargo, en los minutos finales, los Bravos lograron la remontada con goles de Aitor al 86 y de Ángel Zapata al 95. Primera derrota de Yardine. Entonces, tenemos que tener calma. La América es la equipa más, en este momento, más desfalcada, más prejudicada por la selección. Y no que sea una excusa, pero es la realidad. En Mazatlán, los cañoneros recibieron a los Tuzos que se adelantaron gracias a Lucas Di Llorio. En el segundo tiempo, Eduardo Ello empató para el Mazatlán. Y cerca del final, Gustavo Cabral desperdició un penalti que pudo ser la victoria del Pachuca, por lo que todo terminó en empate. En Tijuana hubo buen partido. Pumas visitó a Xolos y se adelantaron en el marcador con gol de Ulises Rivas. Luego, Madrigal empató para los locales en un gol donde se pedía fuera de juego. Charly González puso la remontada con un golazo, pero después dinero de penalti y el Toto Salvia anotaron para que Pumas diera la vuelta y se quedara con los tres puntos. Tuvimos la rebeldía, tuvimos las ganas de ganar, siempre tuvimos las ganas de ganar en el primer minuto. Y creo que es muy merecido el triunfo que tenemos hoy. Que no hay excusas también, no hay excusas, pero bueno, va a ser importante seguir trabajando y ir mejorando, buscar mejorar el día. El AEK de Atenas anunció que Robelín Pineda se queda en el equipo. Las Águilas dieron a conocer que llegaron a un acuerdo con el Celta de Vigo y compraron a Pineda, quien firmará un contrato con duración hasta el 2027 con el equipo griego. Se habla de que el AEK pagó 8 millones de euros por el maguito. De acuerdo con Radiomarca de España, Jesús Manuel Corona está transferible en el Sevilla. Este medio dice que las deudas que tiene el equipo andaluz lo han obligado a poner a todo el equipo con esa etiqueta, por lo que si llega alguna buena oferta por el Tecatito, la van a aceptar. El mudo Aguirre está listo para debutar con Atlas frente a Cruz Azul, quien se arrepintió de ficharlo. Es la misma ilusión de empezar un nuevo torneo. No tengo nada contra el Cruz Azul, la verdad. Por X cosas no se dio la llegada y estoy muy contento acá en el Atlas, dijo el delantero. César Luis Merlo, especialista en el mercado, dice que la América sigue negociando con el SPAL italiano el fichaje del delantero mexicano Teum Vilke. De cerrarse en los próximos días, Vilke vendrá prestado por un año con opción de compra. En la Copa Oro, Panamá le ganó a Martinica 2-1 y junto con México son los únicos equipos con paso perfecto hasta el momento. El Salvador y Costa Rica empataron sin goles, esto en actividad del Grupo C. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal de MX, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!